Y efectivamente Bolívar no pudo hacer lo que él quería. De modo que la patria, entre comillas, que fue la Gran Colombia, la destruyeron. Una patria gran tenía que estar con intereses comunes, con pensamientos comunes. Y en forma colectiva, lo que se llama la patria de la nación, presenta una división enorme entre pequeños grupos dominantes y también como despreciadoras de la demás gente. Y una gran mayoría que está considerada como inferior y maltratada. Entonces esa diferencia tan grande hace que eso no sea una patria. La patria sería algo por hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.